Hola gente, ¿cómo estáis? Aquí estamos de nuevo en GT Online y os traigo otro truco de cómo duplicar coches de lujo y venderles continuamente sin esperas y que te den 600.000 o 700.000, depende de cómo tengas tuneado el ladder, todo el tiempo que le vendas, todo el rato, todas las veces que le vendas, poderle vender un montón de veces, todas seguidas. Y ya que el otro truco que subí me ha hecho gente que no le sale o que le cuesta que le salga, que le sale a veces, pues voy a subir este otro que es más fácil, bueno, más fácil, se parece mucho, es muy parecido al otro. Pero yo creo que este os va a salir siempre, así que chavales, pues nada, lo primero que os hace falta es un coche de Pegasus, el que sea, yo en mi caso he cogido el autobús que está ahí aparcado porque he pedido el coche a Pegasus y me ha dicho que no me lo he traído. He cogido este autobús que también os podría servir, este autobús que está ya aparcado al final, pero con un coche de Pegasus es más viable porque no os va a desaparecer y este puede desaparecer. Así que yo os recomiendo un coche de Pegasus. Lo primero que tenemos que hacer es coger el coche que tengamos y empotrarle contra la puerta de nuestro garaje. Nos bajamos del coche y nos metemos a nuestro garaje. Y como podéis ver, no sale la cinemática, no se puede abrir el garaje. Nuestro garaje tenemos que tenerlo completo, tenemos que tenerlo lleno de coches. En el caso mío son 10 coches, los que tengo 10 coches. Cogemos el coche que vayamos a duplicar y salimos del garaje. Ahora como veréis apareceremos ahí alante, a la derecha en una esquina. Una vez que aparezcamos, aceleramos un poco y nos ponemos aquí en esta esquina y esperamos abajo a la derecha que salga el circulito de cargando. Ya me ha salido. Esperamos a que termine. Una vez que termine, lo que tenemos que hacer ahora es ir a internet. Ir a internet, viajes y transportes y comprar la car inrebel. Os vuelvo a repetir que tenemos que tener el garaje lleno porque si no nos saldrá este truco. Hay que tener el garaje lleno sí o sí. Compramos una car inrebel y ahora veréis por qué. ¿Por qué tenemos que tenerle lleno? Porque ahora nos va a pedir sustituir. Y como veréis pone Adder destruido. Si pone Adder destruido es que de momento estamos haciendo el truco bien. Yo en mi caso le voy a sustituir por este. Vosotros podéis sustituirlo por el que queráis. Da igual uno que otro. Una vez que lo sustituyamos, lo siguiente que tenemos que hacer es ir a los Custom con el Adder. Salimos de aquí. Vamos con el Adder a los Custom. Deciros que si os chocáis no importa. No pasa absolutamente nada. Si os chocáis da igual. Lo mismo. Da exactamente lo mismo. Es más, cuando llegue yo a los Custom me va a pegar un chocazo. Porque hay que chocarse. Le tienes que pegar una hostia buena al coche. Porque si no puede que no os salga el truco. Así os aseguráis de que os sale. Y como podéis ver hay una hostión. Le pego y le voy a dar otro para asegurarme 100%. Voy a pegarle aquí otro. Vale. Ya le he pegado dos hostias. Lo siguiente que tenemos que hacer es meter, dejar metidas las dos ruedas de adelante. Nada más. Solamente meter las dos ruedas de adelante en los Santos Customs. Ahí estamos con las dos ruedas de adelante. Y nada. Y esperar a que traigan la Karin Rebel. Y mientras esperamos deciros que abajo en la descripción tenéis mi canal principal. Mi canal secundario. Mi Facebook y mi Twitter. Y nada. Por si me queréis seguir. Y nada. Lo malo de este truco es eso. Que tenemos que esperar un rato a que nos traigan la Karin Rebel. Pero bueno. Es un truco que merece la pena. Que está muy bien. Y yo creo que os va a servir y os va a ayudar mucho. A los que estéis empezando sobre todo. Y a ganar bastante dinero. Ya que te dan 600.000 cada vez que hagas el truco. Por el este ADR a mi me dan 600 y pico mil. Pero si le tienes tuneado al tope te dan 700 y pico mil. Que es un trucazo. Está muy bien. Espero que deis a like. Que reventéis el botón de like. Que yo creo que lo merece. Este trucazo. Que os suscribáis al canal chavales. Que siempre ayuda a seguir. A seguir trabajando y buscando nuevos trucos. Para subirles al canal. Vamos a esperar a que nos traigan la Karin Rebel. Que tarda un poco. ¿Vale? Esperamos a que nos lo traigan. También deciros que voy a empezar a subir Titanfall. Tengo. Estoy jugándole. Me compro la Xbox One hace dos días. Vale. Ya nos han traído la Karin Rebel. Lo siguiente que tenemos que hacer es. Llamar al mecánico. Marcamos al mecánico. Vale. Esperamos a que nos desaparezca el móvil de la derecha. Una vez nos desaparezca el móvil. Le damos a Rebel. Y aceleramos. Rápidamente. Le damos a Rebel. Aceleramos. Y nos meterá en los Santos Custos. Una vez en los Santos Custos. Le tenemos que dar a vender. Pero no venderle. Sino a venderle. Para que salga el precio sin venderle. Le damos a vender. Esperamos. Y esperamos abajo a la derecha. Que salga el círculo naranja. Y salga cargando. Si no le dais a esto. Os darán menos dinero. Si no hacéis esto. El círculo está ahí cargando. Como podéis ver. Abajo a la derecha. Pues una vez que termine. Ya podríais venderle. Pero si no le dais a que os salga el precio. Os darán mucho menos dinero. Por eso darle a vender sin venderle. Para que os salga el dinero. En mi caso son 678.000. Y le dais. Y cuando salga abajo a la derecha. Esperáis a que os salga el circulito. Y cuando termine de cargar el circulito. Le podéis dar a vender. Antes no. Porque podéis perder el ADER. Es tan fácil como eso. Ya le dais a vender. Ya está vendido. Ya estaría vendido. Pues ahora lo siguiente que tenemos que hacer. Es irnos a asegurarnos. Que el mecánico nos ha traído la Karin Rebel. Ahí está la Karin Rebel. Y nada. Ahora llamamos a la mutua. Y ya está hecho el truco chavales. Ya estaría. Ya está. Ahora me dice. A ver si sale el ADER. Ahí está el ADER. Le damos. Ahí está. Pues ya tenemos hecho el truco. 600.000 de ganancias. Es un trucazo. Es para hacerte millonario en muy poco tiempo. Puedes ganar mucho dinero. Teniendo un ADER. Porque si le tienes sin tunear. Si sin nada. Directamente te da 600.000. Es una pasada. De dinero. Y nada chavales. Dadle a like. Yo creo que lo merece este vídeo. Dadle a like. Suscribiros al canal. Que yo creo que lo merece. Y para seguir buscando y subiendo más. Más trucos. Siempre ayuda. Y nada chavales. Espero que os haya servido. Que os haya ayudado. Que os valga para ganar mucho dinerito. Y comprar muchas cosas. Y nada. Voy a ir al garaje. Para que veáis que está allí mi ADER. Que no hay trampa ni cartón. Que está allí mi coche. Vale. Ahí está. Podéis entrar. Con la Karin Rebel. La Karin Rebel. No la hagáis caso. La dejáis allí perdida. No la cojáis como he hecho yo. He cogido otro coche. Como podéis ver. Podéis coger y entrar andando con otro coche. O entrar con este coche. Directamente al garaje. No pasaría absolutamente nada. Pero la Karin Rebel. No la hagáis caso. Dejadla olvidada. Porque si os equivocáis. Y entréis con la Karin Rebel al garaje. Podríais perder el ADER. Así que dejadla. La Karin Rebel olvidada. Como si no estuviese. Lo cogéis otro coche. Se le quitáis a alguien. Y punto. A la Karin Rebel. No la hagáis caso. Que no vale para nada. Y nada chavales. Pues ahí está mi ADER. Como podéis ver. Ahí está mi ADER. Mi dinerito. Un millón ocho. Bueno. Porque he hecho más veces. Para asegurarme que funciona. Pues nada. Aquí tengo mis coches. Mi ADER duplicado. Y nada chavales. Espero que os haya ayudado. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo chavales. Que lo disfrutéis. Adiós.